Adelante Todo lo sucedido Y perdonando Todo Sin rencor No tengo arduo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor El amor No pudo ser posible Que penetrara En ti Ni mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Todo Te lo da No tengo arduo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables Bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes Otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo Buena suerte Porque no me verás Ya jamás 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 Me pides tanto Que te dé Tu libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú quieras ¿Qué más da? Ya he comprendido Que no quieres De mi vida Nada ya El día que quieras Puedes irte Para que Hacentes Te dar Adiós Amor Adiós Mi amor Te va Adiós Amor Que seas Feliz Te va Si un día Quieres Tú Volver A mí Regresa A casa Cuando quieras Regresa Goodbye My love Goodbye My love Goodbye 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 My love Goodbye My love Goodbye 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 Si un día Quieres Tú Volver A mí Regresa A casa Cuando quieras Regresar Dios te bendiga Buena suerte ¿Qué más Te puedo Desear? Te quiero Te quiero Tanto 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 Que te doy Tu libertad Si un día Comprendes Que me quieres Que me quieres En verdad Regresa A casa Cuando quieras Regresa Regresa Adiós Adiós Amor Adiós Mi amor Te vas Adiós Amor Que seas Feliz De más Adiós Si un día Quieres Tú Volver A mí Regresa A casa Cuando quieras Regresa Cuando quieras Regresa 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Estaba solo, vivía muy triste, creía que nunca iba a encontrar un amor. Hasta que llegaste, se fueron mis penas, que con tu cariño empecé a olvidar el dolor. Yo estaba solo, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas. Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor. Con tu amor, se fueron mis penas. Y llegó la felicidad, gracias a ti. Lo siento princesa, sin dolor. Hoy soy muy feliz. Yo estaba solo, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas. Y con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar, a olvidar mi dolor. Con tu cariño empecé a olvidar, a olvidar mi dolor. Con tu amor, se fueron mis penas. Con tu amor, se fueron mis penas. Y llegó la felicidad. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Lo siento, princesa. Mi dolor. Hoy soy muy feliz. Pero con tu amor, se fueron mis penas. Y llegó la felicidad. Gracias a ti. Gracias a ti. Lo siento, princesa. Mi dolor. Hoy soy muy feliz. Con tu amor. Hoy soy muy feliz. Con tu amor. Hoy soy muy feliz. Con tu amor. Con tu amor. Cuando quieras tú, divertirte más. Y bailar sin fin. Y bailar sin fin. Yo sé de un lugar. Que te llevaré. Cuando quieras. Y disfrutarás. Y disfrutarás. De una noche que... Nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al... Noa, 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 Noa noa. Vamos a bailar... Vamos a... Noa, 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 vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí. Este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás toda la noche ahí. Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor. Noa, 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 noa. Vamos a bailar 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 Pensando en mí Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque te hablen de amor querrás Tú saber de mí nada más Música Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás que te amé Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Que te amé Siempre, siempre me llevarás Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás Y no olvidarás No tengo ningún temor No tengo ningún temor Estoy acostumbrado A estar completamente Solo, sin ningún amor Yo no sé Yo no sé lo que es amor Yo no sé lo que es amor Nunca me importó saber Nunca he estado enamorado Si una vez yo quise No recuerdo a quién Déjame Cuando quieras Déjame Déjame Que me importa si te das Déjame Cuando quieras Déjame 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 Cuando quieras Hazlo ya Yo no sé lo que es dolor Ni tristeza Ni sufrir Sé lo que es estar Completamente libre Y siempre he sido muy feliz Todo es mío Bajo el sol Que me importa si te vas Yo no me acostumbro A nada Ni a nadie en el mundo Yo no sé extrañar Déjame Cuando quieras Déjame 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 Que me importa si te das Déjame Cuando quieras Déjame Déjame Cuando quieras Hazlo ya Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto río y lloro De felicidad Pero nada más Pero nada más Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto río y lloro De felicidad Pero nada más Déjame Cuando quieras Déjame 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 Que me importa si te das Déjame Cuando quieras Déjame 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 Cuando quieras Hazlo ya Siempre he estado solo Me encanta la soledad Canto río y lloro De felicidad Pero nada más Déjame Cuando quieras Déjame 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 Que me importa si te das Déjame O Cuando quieras Déjame Déjame Que me importa si te vas Déjame 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 A mis dieciséis, anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo esperé Todos mis amigos se encontraban en la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando su manera de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo Una soledad Cada vez más triste y más oscura yo viví Y a esa edad Todos preguntaban los motivos Yo solía siempre decir Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tanto fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Hoy en esta edad Aún me preguntan Aún me preguntan mis amigos Y es tan triste responder Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvieron realidad Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nació para mí Tan solo fui un loco soñador no más Yo no nací para amar Nadie nació para mí Mis sueños no se realizaron Yo no nací para amar Kocao Yo no nací para amar Yo no nací para amar Nadie nací para amar ¿Para qué quieres que vuelva hoy que apenas empiezo a vivir diferente la vida sin ti? ¿Para qué quieres hablarme si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro si todo acabó? ¿Para qué quieres mirarme que te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Es mejor que me olvides no pierdas tu tiempo Ya no insistas por Dios que por ti nada siento Dios te ayude a encontrar el amor otra vez Y hoy que sientes amor yo ya no siento nada No quisiste mi amor cuando yo te lo daba Y hoy me pides que vuelva ¿Ya para qué? No lo daba No lo daba No lo daba No lo daba Ven, que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más contigo Que me gusta bailar, nada más que Ven, que te voy a decir algo en el oído Que te voy a decir, que te voy a decir, que te voy a decir Que te quiero mucho, que te quiero mucho Que te quiero mucho, que te quiero mucho Mírame, abraza en tu fe, besame, amame Mírame, abraza en tu fe, besame, amame Que me gusta que estés, nada más conmigo 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 Que te voy a decir, que te voy a decir Que te voy a decir, que te voy a decir Que te quiero mucho, que te quiero mucho Que te quiero mucho, que te quiero mucho Mira en ti, abraza en ti, besa en ti Amo en ti, mira en ti, abraza en ti Mírame, abraza en ti, besa en ti Mírame, abraza en ti, besa en ti Amo en ti, abraza en ti, besa en ti Amo en ti, abraza en ti, besa en ti Mírame, abraçame, besame, amame Mírame, abraçame, besame, amame Mírame, abraçame, besame, amame Que no puedes engañar Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor ¿Que te vas a ir con él? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró de ti Sé bien que los dos entienden y que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Y yo jamás te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitaras ¿Crees que no me daba cuenta? Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu amor Y ese tonto que te quiere Y que se enamoró de ti No sabe lo que le espera y piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo No sabe que va a sufrir sobre a ti Solo hay engaño Y sé muy bien que ya te vas Dile a ese que hoy te ama Que para amarte nada más Que para eso a él le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Canto de tristeza Canto de tristeza Canto de tristeza Porque lo que no puedes engañarme Porque lo nuestro Terminó Te da Ya nunca volverás Te olvidarás de mí Y hoy muy triste Me quedo poco sin ti Que seas muy feliz Que seas muy feliz Que seas muy feliz Te deseo Mi amor Que nunca llores Que nunca sufras así Escucha esta canción Que escribí para ti Mi amor Mi amor Con esta Mi canción He venido a pedirte Perdón Que nunca llores Que nunca sufras así Que encuentres cariño Y todo el amor Que yo jamás Te pude dar Tú que eres tan buena Mereces Ternura Y cariño Yo tuve la culpa De todo Amor Supe Tu amor Aquí va a estar Merezco Merezco tu olvido Y tu ausencia Ya nunca tendré Más tu amor Adiós Mi amor Hoy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Y adiós Sé que nunca tu pierna Estoy feliz Yo quiero contigo Decirte amor Yo te seguiré Hablando a Dios Mi amor Voy con esta canción Que escribí Para ti Mi amor Mi amor He venido a pedirte Que perdones por favor Por amor Mi error Y adiós Sé que nunca tu pierna Es por ti Yo quiero contigo Decirte amor Que yo te seguiré Hablando a Dios Mi amor Voy con esta canción Vivir Para ti Mi amor Y adiós Mi amor Y adiós Mi amor Mi amor Y adiós Mi amor Mi amor Mi amor Sé que nunca tu pierna Yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, voy con esa atención que escribí para ti Mi amor, he venido a pedir que te perdones por favor, por amor Mi amor, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, voy con esa atención que escribí para ti Mi amor, he venido a pedir que te perdones por favor, por amor Mi amor, sé que nunca tú querrás volver y yo quiero por último decirte, amor, que yo te seguiré Amando a Dios, mi amor, voy con esa atención que escribí para ti Mi amor Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú querrás jamás amarte Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me desprecies, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala Porque tú eres de quien quiero enamorarme Qué daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tal y cual y sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo sería Corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más sencilla y más sincera Me gusta cómo se divierte, cómo lleva La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y ser tu para Y todo lo grande porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en la frontera La gente no se mete en lo que no le importa Todos respetan, cada quien vive su vida Lo más hermoso de la gente en la frontera Es que en el frente cada vez es más unida Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera A mí me gusta más estar, a mí me gusta más estar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y ser tu para Y todo lo grande porque aquí la gente es buena Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente Entre la frontera, en la frontera, en la frontera En la frontera, en la frontera, en la frontera Ya, 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 ya ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Los ojos que han derramado tantas lágrimas por penas de dolor, de amor, de tantas despedidas y de esperas, soledad, es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos, que hacen más triste la angustia de vivir pensando en ti. Ojos que te dieron tanto, que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy, tristes de tanto extrañarte, de tanto esperarte desde aquel adiós, mis ojos tristes, que al no saber de tu vida, así los castigas con la soledad. Solo Dios sabe si volverá. La, 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 la... La, 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 la... Ojos que te dieron tanto, que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy, tristes de tanto extrañarte, de tanto esperarte desde aquel adiós, tristes de tanto extrañarte desde aquel adiós, mis ojos tristes, que al no saber de tu vida, así los castigas con la soledad. Solo Dios sabe si volverá. La, 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 la... La, 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 la... Ah, 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 ah. La, 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 la... Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días alegría Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días señor sol Buenos días a la vida Yo seguiré tratando ser mejor Yo seguiré tratando ser mejor de los días Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol Doy gracias a Dios por otro día más Hoy como otro día yo seguiré tratando ser mejor Y sonriendo haré las cosas con amor Buenos días a la vida Buenos días a la vida Buenos días al amor Buenos días a la vida Buenos días al señor sol Buenos días al señor sol Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor que no tía Yo seguiré tratando de ser mejor, yo seguiré tratando de ser mejor que no tía ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Aún no me puedo acostumbrar A no sentir tu suspirar Después de cada hermosa entrega Y no he podido asimilar Que ya no volverás Que ya no te interesan Es tan difícil Soportar este dolor De no tenerte cerca Y es más difícil En saber que desde ayer Eres mujer ajena Con la llegada de la noche Crecen más Mis ansias de tenerte Y es más difícil Y es más difícil Nada por ti Recuerda que te advertí Que esto tendría que pasar El día que te vi partir Y más tranquila y feliz Y en segura de triunfar Te cansaste de tener Un amor tan puro y fiel Como el que siempre te di Como el que siempre te di Escúchame Escúchame Llame Para decirte Adiós Es por demás Es por demás Tú a mi cariño No le das valor Estoy cansado de ser El que ruega Que para todos No 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 te preocupes por mi Olvídate de quien fui Y trata de ser feliz Yo Sabía Sabía que esto iba a pasar Que lo nuestro iba a acabar Y que tendrías que marchar Sé que en verdad Tú me amaste Pero ya no sientes nada por mi Todo lo que empieza Todo lo que empieza Un día de terminarse Que triste es comprender que ya lo nuestro terminó Que nada de lo que me juraste fue verdad Recuerdo Recuerdo que decías Sería eterno nuestro amor Y nada ni nadie Nos va a separar Pero te marchaste Y me dejaste sufriendo por ti Y desde que te fuiste Y desde que te fuiste Nada me hace feliz Ya ni Ya ni me sirve de consuelo Saber que fui el primero Que tus labios besó Que cuando estabas de mi enamorada Que cuando estabas de mi enamorada No te importaba nada Solo llenarme de amor Contigo todo era tan diferente El novio distante El novio distante de angustia Si hubieras sabido Que por mi camino Que por mi camino Ibas a aparecer Me hubiera guardado Y no me habría dado A ninguna mujer Me hubiera gustado Haberte entregado Haberte entregado Mi primera vez Y vivir a tu lado Por siempre enamorado En eterna luna de miel Que hermoso hubiera sido No te imaginas el dolor Que me ha dejado Que me ha dejado Tu partida Confiaba tanto En nuestro amor Jamás pensé En la despedida Hoy me pregunto Que fallo Si yo te di Toda mi vida Te fuiste Te fuiste sin explicación Dejando en mi Penas y heridas Se te olvidó Que prometiste Amarme toda tu existencia Y que en una hermosa noche A mi entregaste A mi entregaste Tu y no se Música 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 A partir de hoy No vas a escuchar De mi ni una palabra Finalmente entendí Que por mi Ya no sientes nada Música Música A partir de hoy Puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar No voy a perturbar Tu vida En fin Que no me quieres Y luchar por ti Que caso Tienes Por más vueltas Que le dan Y busco una explicación En mi Cabeza No puedo No puedo entender ¿Por qué se acabó El amor? Si tú eras mi reina ¿En qué te fallé? ¿O cuál fue mi error? No me queda muy clara Y con esa duda Y con esa duda Para siempre Me voy de tu lado Y con esa duda Y con esa duda No quiero No quiero Que por ti Un día vayas A sufrir No tiene caso En tu vida Brilla el sol Y en cambio En la mía Ya Llegó el ocaso Tú Tú mereces Mucho más De lo que Te puedo dar Y es Imposible Volver El tiempo atrás Para ocupar Para ocupar el lugar Que alguien más Ya se lo Diste Mejor Me quedo aquí Al fin Que yo ya he vivido Hay manera De tenerte Junto a mí Sin lastimar A morir A quien te ha dado Que sufrir Y ¡Suscríbete! Sabí bien que nuestro amor era amor imposible Sin embargo te di el corazón, te lo di sin medirme Sin pensar que lo nuestro algún día tendría que terminarse Bien lo supe que llegué a tu vida demasiado tarde Ha pasado tanto, tanto tiempo desde que te fuiste Y te juro que en ningún momento he podido olvidarte Al contrario cada día de ti estoy más enamorado Y mil veces me pregunto a solas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te voy a borrar de mi pensamiento? ¿Hasta cuándo esta pena que siento se va a terminar? Si no tengo ninguna esperanza de volver conmigo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me canse de esperar a ocupar un lugar en tu mente y tu cuerpo Y veo que es por demás, nada puedo lograr por más que lo intento De nada sirve ser bueno Y luchar para verte feliz Prefieres vivir en infierno A la gloria que siempre te ofrecí Tu, tú, 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 tú te lo pierdes Yo cumplí contarte todo Pero nada te ha podido compenser Y a dónde vas solo vas a hundirte de todo Pero tu orgullo no te lo deja ver Y cuando todo está abandonado